En el día de hoy nosotros vamos a estar hablando acerca de lo que es la naturaleza de la física, la importancia. Para la próxima clase seguiré hablando acerca de algunos hechos importantes en la historia de la física. Entonces nosotros vamos a estar hablando hoy más que todo de la naturaleza de la física. Algunas cosas aquí. Y esto va por acá. Bueno, como ustedes saben, ¿verdad? Todas las ciencias se forman, tienen alguna persona que viene desde hace muchos siglos, personas que crearon una teoría que provocó que se formara una ciencia, ¿verdad? Esa ciencia a la vez se divide en otras ciencias que estudian diversas cosas. Entonces nosotros vamos a estar viendo lo que es la física, ¿verdad? Que la física es la ciencia que estudia los fenómenos de la naturaleza que pueden ser modelados matemáticamente. ¿Qué quiere decir eso? Podemos decir que la física se deriva de la matemática. ¿Por qué? Porque algunas de las teorías físicas, la mayoría, pueden ser escritos o planteados en una ecuación matemática. ¿Verdad? Por eso es que se dice que pueden ser modelados matemáticamente. Entonces esas expresiones, ¿verdad? Tienen un significado que podemos acotar, ¿verdad? Y decir, afirmar que la física, ¿verdad? Es una ciencia que debe sus avances a la matemática. Entonces decimos que le compete el estudio de la estructura de la materia, sus propiedades, las leyes que ríen el movimiento de la materia y las transformaciones de ese movimiento. Entonces es una ciencia más que todo experimental, por lo que sus leyes se basan en hechos establecidos, entonces de forma experimental. Antes se hacían experimentos, se experimentaba mucho. Luego de la experimentación, como sigue nos pasa el método científico, se hacen una serie de cosas para verificar esa información y luego que eso pase a ser una ley o una teoría y luego una ley. Entonces, antes la ciencia era experimental, es netamente. Teóricas, luego de la experimentación se lograba la teoría y eso iba de la mano. Entonces, se presentan muchas relaciones cuantitativas utilizando el lenguaje de la matemática, ¿verdad? Cuantitativos, cantidades y lenguaje de la matemática, muchas fórmulas. La tercera ley de Newton, la segunda ley de Newton, la teoría de la relatividad, ¿verdad? Campo eléctrico, cinemática, dinámica, todo es un lenguaje matemático preciso, ¿verdad? Que da a entender una situación real, algo, una situación que se vive, ¿no? Entonces, luego de eso, la física, ¿verdad? Acá tenemos otra definición. También dice que es la física y la ciencia que estudia las leyes que ríen el comportamiento del universo y se dedica al estudio de las fuerzas que se dan en la naturaleza en el más amplio sentido. O sea, todo lo que tiene que ver con el comportamiento del universo y las fuerzas que se dan en la naturaleza son competencia de la física estudiante. Entonces, por esa razón, nosotros vamos a estar viendo lo que son las ramas de la física, que sí, vamos a estar trabajando en parte de lo que es algunas de las ramas que vamos a ver que están en sistemas, cosas así. Entonces, la física se puede dividir en dos. Esa división es la física experimental y la física teórica. Como lo veníamos diciendo, la física experimental es la que se basa en pruebas y experiencias para descubrir nuevos fenómenos y comprobar leyes de la física. Entonces, nosotros tomamos una situación, hacemos planteamientos, hacemos investigación, experimentamos y luego decimos si es cierto o si no es cierto que sucede con otras circunstancias, cambia cuando el experimento se hace bajo otras circunstancias. Entonces, ahí vienen las leyes que nosotros vamos a trabajar en la parte teórica. La física teórica enuncia las leyes que explican los fenómenos naturales y a la vez predice nuevos fenómenos. Entonces, esa información que se utiliza para iniciar esas leyes forma unos nuevos fenómenos que se pueden estudiar y entonces todo eso se conjuga en el estudio de la física. Las dos divisiones, la verdad es que una va de la mano con la otra. También se sabe que en el estudio de fenómenos naturales, el experimento y la teoría son necesarias en la misma medida, o sea, ellas tienen la misma importancia y por esa razón son o están íntimamente relacionados. También queremos señalar otro aspecto importante que es acerca de cómo se clasifican esas interacciones, esas fuerzas que actúan en la naturaleza, como anteriormente dijimos, es una interacción de las fuerzas de la naturaleza. Entonces, es importante cómo se dividen esas interacciones fundamentales, ¿no? Entonces, el primer tipo de interacción fundamental o fuerza fundamental es la fuerza gravitatoria, que es la que está aquí, que es de un tipo macroscópico, ¿verdad? Es de un tipo macroscópico y microscópico. Entonces, la de tipo macroscópico, como es la gravitatoria, ¿verdad? Esa es una fuerza universal y macroscópica. Es la más débil de todas y es solamente de carácter atractiva entre partículas. Entonces, su efecto es de largo alcance, como se pide la ley de la gravedad y la ley de gravitación universal, ¿verdad? Que es importante en este tema. Entonces, podemos decir, podemos afirmar que esta fuerza gravitatoria es, ¿verdad? Su efecto es de largo alcance y su intensidad aumenta con la masa, ¿verdad? Por eso es que se dice que a mayor masa, mayor atracción, ¿verdad? Entonces, cuando disminuye la separación, la distancia de separación entre los objetos, su efecto se siente en los cuerpos sobre la tierra. Pero su efecto es imperceptible entre los cuerpos de poca masa. O sea, entre dos cuerpos que tienen poca masa, la ley de la gravedad casi es... O sea, la fuerza gravitatoria es casi imperceptible. O sea, no tiene una mayor importancia en ese tipo de cuerpo. Pero si el cuerpo tiene una mayor masa, entonces sí ya empieza a tener ciertas características o a actuar sobre él. Entonces, la responsable es que nuestro planeta pose a atmósfera. Imagínense, ¿qué tan importante es eso? De la existencia de las estrellas, planetas, así como el equilibrio cósmico. Entonces, todo debe estar en un perfecto equilibrio para poder que siga todo como está hasta el momento. Por eso es una... Por esa razón es importante, ¿verdad? El estudio de esta fuerza gravitatoria. La fuerza es una fuerza universal. Luego también hablamos un poco acerca de la fuerza electromagnética. La fuerza electromagnética es macroscópica y de largo alcance también. Bien, es 10 a la 37 veces mayor que la fuerza gravitatoria. Imagínense, ¿verdad? Es mucho mayor. Actúa sobre cuerpos con carga eléctrica y puede ser atractiva o repulsiva. O sea, la fuerza de gravedad solamente es atractiva. Esta, la fuerza electromagnética es atractiva o puede ser repulsiva. O, ¿verdad? O. Cuando nosotros hablamos de O, es una o es la otra, no las dos claves, ¿verdad? Una o un otra. Entonces, también su intensidad aumenta con la carga de los cuerpos. Y O disminuye la distancia de separación entre los mismos. Entonces, por esa razón, gracias a ella podemos obtener luz a través de una lámpara. Se puede escuchar algo que se ha grabado con anterioridad en un DVD, que ya muy poco se usa. Utilizar computadoras, radio, televisión, entre otros dispositivos electrónicos, ¿verdad? Que funciona con este tipo de fuerzas electromagnéticas. Entonces, qué tan importante es uno y qué tan importante es la otra. Cada una tiene sus aplicaciones y su importancia, ¿verdad? En la vida diaria. Entonces, no por eso debemos, ¿verdad? Apartar una o apartar la otra. También, ahora vienen los tipos de fuerzas microscópicos. Que el primero es la interacción nuclear débil. La interacción nuclear débil, la fuerza nuclear débil, es la menos conocida de todas. Ni poco se conoce. Tiene un radio de alcance muy corto, menor a 10 a la menos 17 metros. O sea, es una cantidad pequeña, pequeña, ¿verdad? Posee una intensidad de 10 a la 27 veces mayor a la fuerza gravitatoria. Bueno, una cosa no es que sea tu alcance y otra cosa es intensidad, ¿verdad? Es de carácter repulsiva y se manifiesta en la desintegración beta de los núcleos radioactivos. Este tipo de fuerzas ya es un poco más... Esas interacciones son más utilizadas en el campo nuclear, ¿verdad? Me imagino que han escuchado mucho el término radioactivo, nuclear, entre otros, ¿verdad? Y, bueno, o sea, es importante conocer todo ese tipo de términos, ¿verdad? Para poder, ¿verdad? Hacer una síntesis de todo lo que involucra eso. Ahora, vamos a ver la interacción nuclear fuerte. La interacción nuclear fuerte, o fuerza nuclear fuerte, es la más intensa de todas. Su alcance es de 10 a la menos 15 metros de la más, o más. El cual es el diámetro medio de un núcleo atómico. Su intensidad es de 10 a la 39 veces mayor que la gravitatoria. Esta fuerza es solo atractiva. O sea, esta fuerza es como la gravitatoria. Que son fuerzas atractivas. La nuclear débil. Y la electromagnética son tanto repulsivas. Son de carácter repulsivo. Y la electromagnética es repulsiva y atractiva. ¿Verdad? Entonces, cada una tiene su función, cada una tiene sus características, ¿verdad? Que manifiestan un poco, ¿verdad? Cierta importancia dependiendo del área en la que la vamos a utilizar. Luego de eso, ¿verdad? Se trabaja un poco lo que es la misma historia de la física. Vamos a explicar un poco acerca de una actividad que hay allí. Es hacer un mapa conceptual acerca de la naturaleza de la física. O sea, de todo el tema que acabamos de ver ahorita, tiene que hacer un mapa conceptual de eso. Allí les presentan un ejemplo de cómo hacer un mapa conceptual. ¿Verdad? Enlace y todo esto. Cómo hacerlo. Qué elementos llevan. Entonces. Siempre es importante. Tener en cuenta. Estas cosas. Nosotros aquí vamos a ir trabajando este módulo. Por partes. Por partes. Vamos a ver si podemos llegar a toda la parte de vectores. Y ver los métodos. Los métodos de cada uno para trabajarlo. ¿Verdad? Entonces, hoy vamos a también hablar un poco acerca de la historia de la física. Para complementar un poco. Lo que venimos haciendo aquí. La historia de la física. ¿Verdad? La física, ¿verdad? Inicia en la revolución científica por renacentista. En el siglo, ¿verdad? Dieciséis. Con Galileo Galilei como pionero en el uso de experiencias para validar las teorías de la física. Por eso es que antiguamente se utilizaba experiencias para validar teorías. O sea, experimentación. Luego de eso, Tycho Brahe, John Steppard, Isaac Newton, en 1687, en su bien impuesto, publica Principios Matemáticos de la Naturaleza. O sea, allí él describe leyes clásicas de la dinámica para utilizar en diferentes ámbitos. Y en esta época también desarrollaron sus trabajos físicos como Robert Hooke y Christian Huygens. ¿Verdad? Muy conocidos. Algunos de esos son conocidos en química, en biología y en física. Y algunos en matemática. Muy pocos, pero algunos sí en las tres áreas científicas esas. Entonces, luego de eso, en el siglo XVIII acá, saltaron desde el XVI al XVIII, termodinámica y óptica. ¿Verdad? Robert Boyd, Thomas Jung y otros desarrollaron la parte de la termodinámica. En 1773, Daniel Bernoulli hizo argumento estadístico, junto con la mecánica clásica. La mecánica clásica que ya venía hablando lo que era otras ciencias que eran parecidas a la dinámica. Se extrayeron resultados de la termodinámica que iniciaron, más que todo, la mecánica estadística. Benjamin Thompson demostró la conversión del trabajo mecánico en calor. Thompson también era el de los modelos atónicos, ¿verdad? Con Niels Bohr y compañía, en química. El mismo. James Prescott Jules, ¿verdad? Formuló la ley de la conservación de la energía. Por eso, cuando ustedes vayan a dar trabajo, van a ver una J mayúscula que significa Jules, en honor a James Jules. ¿Verdad? También en el campo de la óptica, Isaac Nielsen. Expuesta en su famosa obra óptica, ¿verdad? Esto hace... Donde se manifestó la interferencia de la luz, demostrada la naturaleza ondulatoria de la luz. Entonces, es importante estar científicos de esos que hicieron aportes, ¿verdad? Entonces, luego del siglo XVIII, en el siglo XIX, se trabaja el electromagnetismo y la estructura de la materia. Entonces, la primera mitad del siglo XIX estuvo dominada por el estudio de los fenómenos de la electricidad. ¿Cómo lo último del siglo XVIII? En ese tiempo, Galvani, Faraday, Simon Ohm, ¿verdad? Todo eso que ustedes escuchan ahí, luego que estudien la física, se van a acordar que Faraday, Ohm, se van a utilizar más adelante en la parte eléctrica. James Maxwell unificó las leyes conocidas sobre el comportamiento de la electricidad y el magnetismo. William Rodden descubrió los rayos X, rayos X, ¿verdad? Muy conocidos, muy importantes en el estudio de las ciencias médicas. Como ondas electromagnéticas muy altas. ¿Verdad? Es importante conocer todo eso. Luego de eso, en el siglo XX, la revolución de la física un poco más moderna, Albert Einstein, ¿verdad? Formuló la teoría de la relatividad espacial, en el cual el espacio y el tiempo se unifican, ¿verdad? En una sola entidad, que en el espacio-tiempo. Muchas veces ustedes han escuchado en algunas películas de la curvatura del espacio-tiempo, bueno, imagínense que es un término que se utiliza en la física, ¿verdad? En 1915 extendió la teoría espacial de la relatividad para explicar la gravedad, formulando la teoría general de la relatividad. Entonces, que esa teoría viene sustituyendo a la ley de la gravitación de Newton, ¿verdad? Que eso fue en 1600 y algo. En 1911, Ernest Rutherford, dedujo la existencia del núcleo atómico cargado positivamente. Entonces, eso fue a partir de experiencias. En el siglo XX también se usaban experiencias para probar fenómenos físicos. Luego, en el siglo XXI, ¿verdad? Bueno, la física ya toma otro nivel, porque viene más de la mano con la parte tecnológica, el estudio de los sistemas complejos dominados por sistemas de actuaciones no lineales, tal como la meteorología, propiedades cuánticas, a nivel teórico la astrofísica, ¿verdad? Se ha desarrollado de una forma exponencial con los nuevos adelantos termológicos que permiten que sea más fácil el estudio de los astros, ¿verdad? Se promueve la cosmología hasta la formación planetaria. La física teórica continúa su intento de encontrar una teoría física capaz de unificar toda la fuerza de un mismo comunismo, en lo que sería una teoría del todo, que no ha sido posible por la complejidad de toda la información que se maneja acerca de las diferentes ramas de la física, las diferentes teorías. Así que esa es una tarea muy complicada, ¿verdad? Al momento de trabajar ese tipo de cosas. También queremos acortar algo acerca de cuando nosotros estamos, trabajamos, ¿verdad? Vemos la televisión, el radio, el teléfono, automóvil, computadoras, el internet y muchas cosas más. A veces parecen tan naturales que se están acostumbrados a ellos, pero alguna vez se han preguntado cómo funciona. O sea, cómo funciona, cómo, qué sucede o qué hace que una, que utilice una computadora o cómo funciona una computadora por dentro. ¿Qué parte de la física está involucrada en el funcionamiento de un celular? ¿De un teléfono, de los antiguos, de una computadora, del internet, de un automóvil, de la televisión, ¿verdad? ¿Cuáles de esas, de esas ciencias o de las ramas de la física están involucradas en el que contiene un dispositivo de eso? Entonces, los adelantos tecnológicos y fenómenos naturales son el resultado del trabajo que ha realizado una gran cantidad de personas a lo largo del tiempo, ¿verdad? Desde la, desde los, desde la teoría post-renacentista, en los tiempos del renacimiento, la evolución científica post-renacentista, desde esos tiempos, se ha venido trabajando lo que es la evolución de la física. Y por esa razón, se trabaja de manera, de manera, podríamos decir que, continúa, todo ese tipo de, de, de informaciones que, que más adelante, de una u otra forma, contribuyen al desarrollo de, de las actividades diarias. Entonces, por esa razón, siempre nos preguntamos, ¿verdad? ¿Por qué suceden los fenómenos naturales? Por ejemplo, ¿cómo se forma un terremoto? O, un movimiento telúrico, ¿verdad? Un movimiento telúrico formado por la compactación, ¿verdad? De placas tectónicas, en ciertas partes, el planeta, hay zonas activas que tienen, o sea, que tienen actividad, ¿verdad? De sísmica, movimientos, ¿verdad? ¿Cómo se formaron los continentes? Todas son teorías geográficas, pero a la vez son teorías físicas, ¿verdad? La formación, la transformación de la naturaleza, ¿verdad? Las ciencias naturales se apoyan en el razonamiento lógico y los aparatos metodológicos de las ciencias formales, especialmente de la matemática. Por eso le decía que la física, ¿verdad? Es una de las ciencias que está, ¿verdad? Podríamos decir que completamente introducidas, ¿verdad? En la matemática porque su base es matemática. Entonces, por esa razón, todo lo que vemos nosotros, a veces tiene una expresión, una ecuación, una forma de decirse, que puede iniciar la ley, pero hay una ecuación matemática que representa ese enunciado. Ya usted dice, bueno, la segunda, la tercera ley de Newton, la primera ley de Newton, la sumatoria, usted dice, bueno, voy a iniciar la ley y tal, la sumatoria de la fuerza es igual a cero, ¿verdad? O que para toda fuerza hay una reacción, sí, pero para toda acción hay una reacción, bueno. O que tiene su forma de expresarse matemáticamente. Que si la fuerza es igual a una constante proporcional, ¿verdad? Por la masa por la aceleración, fuerza es igual a la masa por aceleración, ¿qué quiere decir eso, verdad? Que en la cinemática, ¿verdad? La velocidad de la razón del desplazamiento sobre una unidad de tiempo. Bueno, esa es una fórmula matemática expresada. Entonces, todo eso tiene que... Su forma de ser. Este es el ejemplo que aparece allí del mapa conceptual. O sea, tengo un ejemplo diferente, no es que cada persona tiene creatividad y puede hacer el mapa de esa manera. Pues, de diferente forma, siempre y cuando se tenga la información precisa de lo que se quiere representar. En este caso, la actividad es hacer un mapa conceptual acerca del tema de la naturaleza de la física, ¿verdad? Bueno, nosotros estamos trabajando con la historia de la física y vienen unas actividades allí. Hay una actividad de hacer una... de elaborar una especie de presentación o un análisis acerca de las siguientes ramas de la física. Esa información, no sé, me gustaría que cada uno tomara uno de esos temas que están allí, la página 18, y tomara alguna información y la próxima clase tenemos una. O sea, que tengamos algún... hablamos un poco de esto y iniciamos lo siguiente. La parte de la unidad de introducción a las mediciones, entonces nosotros vamos a estar hablando algo sobre estos temas, propiedades ópticas, mecánicas, ondas, pero esa va a ser una actividad que vamos a hacer después. Lo primero que sí vamos a hacer es el mapa, ¿verdad? El mapa conceptual acerca de la naturaleza de la física y me imagino que todos tienen su módulo o algunos faltan por el módulo. Sofía, yo no tengo los módulos. Ok. Bueno, vamos a... y...